¡Gracias! 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 Opinionante sobre esta usuaria Pongo ahí un ejemplo conciso, el que lava el auto, le gusta lavar el auto, se puede gastar en este sistema. Entonces, si ustedes cumplieran, se hagan un mismo tiempo, se hagan un mismo tiempo, se han ganado el consumo, se han ganado el consumo. Eso también es el que está dependiente de este debate que no conocemos. ...y les comenté bien... ...y hoy tenemos... ...y en general... ...y tenemos... ...es un... ...y la abundancia... ...de estas estructuras... ...así... ...y las estructuras sumamente... ...y las estructuras... ...y las estructuras... ...y las estructuras... ...y las estructuras... ...es un... ...en las estructuras de agua de ajuste... ...en la planta... ...e dos lados... ...en el carreroезaro... ...en el... ...es que crean... ...inas USG. Una planta... ...como decía el ron … ...다가... Entonces tenemos, al lado de esto, si se dan cuenta, más o menos que ya lo debiesen conocer, tenemos toda esta situación de precipitación en aumento de la temperatura y, obviamente, aumento de la población, lo que detrime drásticamente el tema de la disponibilidad. Entonces ahora ya nos metemos un poco más en cómo, de alguna forma, los tipos que se hacen y no lo debemos ser. Con el alto rastro tenemos esta cantidad de agresiones y donde las diversiones que se pueden encontrar, tardeそう es que elads en ético de las pujas y 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 la temperatura hace que se evapore entre el 5 y el 7 por ciento también con un valor más más residual y la transpiración un 25 por ciento aquí también varía depende de la especie y principalmente varía del lugar no es lo mismo la transpiración de un roble en roble en y volgos zona con bastante temperatura al mismo roble en baldía hay un tema de temperaturas un tema de disponibilidad de agua de humedad de suelo entonces ellos de por sí e usan diferentes el agua y e e y cerramos un poco el siglo estamos hablando de aproximadamente un caudal del 55 por ciento de esa precipitación bueno aquí también alguna una una breve nota en que ese caudal 55 con respecto de nuevo a la precipitación me gusta repetir pero puede ser más o menos todo depende también profundidad de suelo como es el suelo como es la geología como es el acuífero puede ser un acuífero muy pequeño que puede entregar muy poquito agua entonces va a ir variando puede ser un acuífero gigante que no los conocemos en general y a pesar de la seguía puede seguir sosteniendo caudal por un tiempo importante porque es tan grande este balde subterráneo que no todavía no le afecta tan de tan 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 drásticamente el tema del de la mega sequía todo esto también lo sumamos a a los famosos ndc a las famosas 200.000 hectáreas compromiso de nuestro país en donde 70.000 tienen que ser de bosque nativo y 130.000 ojalá de también de lo mismo pero en general son más desplantaciones debido a que esta esta característica que tienen la vegetación en general de captura de carbono son grandes capturadores de carbono lo guardan dentro de obviamente la madera después se puede dependiendo del producto también tiene un ciclo de vida diferente pero lo siguen haciendo si bien podrán decir sí pero después se cosecha totalmente de acuerdo pero se vuelve a plantar es decir si estamos constantemente capturando carbono de nuevo hago la nota no uno no planta para que los árboles se tomen el agua uno planta por temas industriales por temas de capturas de carbono un poco de números hay dos publicaciones una muy reciente que sacamos a mitad de año y otra también que es de otro grupo que está en Bioforest es del año pasado en donde si se fijan acá encontramos acá arriba encontramos que la captura de carbono si tú la diferencia entre tres los tres tipos forestales es entre cinco la plantación captura entre tres a cinco veces más un bosque nativo evidentemente todo de alguna forma con un pero estos son pinos de veinticuatro veintitrés años y el bosque nativo nosotros estimamos que debe tener aproximadamente cincuenta años y acá abajo es un estudio de todo el stock de carbono de patrimonio de plantaciones entonces esto es un aproximado a veinticuatro años de pino y doce de uca y se calculó el stock si se fijan es una cantidad impresionante de carbono que se tiene secuestrado y por lo mismo hablamos que de alguna forma las forestales en general o la vegetación tiene una captura un net de carbono negativa porque ellos no emiten carbono sino que lo lo capturan luego traigo esto para de alguna forma ver que no todo es rojo negro o azul siempre hay un matiz esto viene también del estudio que venía anteriormente que hicimos con respecto a la captura de carbono en donde si se fijan esto es la zona de María de las Cruces María de las Cruces está al frente de la planta de Orpones acá en Arauco y si se fijan hicimos un balance entre glóbulus, radiata y bosque nativo bosque nativo son varias especies pero principalmente roble y si se fijan en los números uno dice no anda tan lejos en realidad aquí hay una diferencia de aproximadamente 100 milímetros entre las dos plantaciones que andan muy parecidas y un bosque nativo que estaba muy cercano también esperamos publicarlo pronto ya lo mandamos a arbitrio de una revista en general siempre se habla que el eucalipto consume muchísima más agua que el pino radiata y la verdad que encontramos que no si tú ves si tú ves una rotación completa de pino radiata de 24 años en uso de agua y la comparas con las dos rotaciones de eucalipto de 12 en general es muy parecido es muy parecido a esto los valores son muy cercanos siempre en la misma zona si tú comparas un pino de Valdivia con un pino de 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 Chillán los valores son diferentes porque evidentemente son otras precipitaciones es otro tipo de suelo y eh son otras temperaturas entonces varía varía bastante el tema de la de de los consumos de de todas las vegetaciones y tenemos un un dicho que es como el límite el límite de lo posible también eh sale ahí arriba por si alguien es un poquito más inquieto y quiere leer Judico del año 74 descubrió que evidentemente los árboles a menos que tengan riesgo no pueden consumir más de un valor x entonces si tú estás en una zona de que tiene una evapotranspiración potencial es decir la máxima capacidad de ese ambiente de extraer agua no puede exceder a esa capacidad físicamente no puede a menos que la riegue por supuesto entonces también hago la nota de de y diferenciarse un poquito de de los amigos de la agricultura que nosotros nos grabamos si bien nuestra huella azul nuestra huella verde evidentemente más alta eh la huella azul es la que consume los acuíferos y otras cosas pero bueno esa es otra discusión eh para ir ya un poco cerrando eh todo finalmente eh llega al tema de la vegetación de los bosques con el tema de los servicios ecosistémicos eh bastante conocido en general eh el bosque da una una serie de servicios ecosistémicos evidentemente el principal es agua eh pero tiene otra serie que están allá listados y este video lo hice la semana pasada lo quería hacer hace mucho tiempo esto es una cascada que está también al frente de de la planta de horcones si se fijan es un bosque nativo muy lindo son cuatro o cinco cascadas detrás de esa pero si se fijan la vecindad eh puede coincidir de todo vuela 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 está rodeado de plantaciones y nunca he tenido problemas de agua eh me pueden decir si es un caso especial por supuesto es caso caso también conozco casos que son bosques nativos puros y no tienen agua porque evidentemente el cambio climático afecta de manera más o menos transversal eh no tanto a las plantaciones sino también al bosque nativo eh que creemos también nosotros que la clave está en compartir si no 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 sacamos nada con el con yo los datos son míos y no compartirlos con nadie esto fue una publicación que hicimos el año pasado que salió este año en realidad donde publicamos nosotros tenemos dieciséis cuencas de monitoreo continuo monitoreo principalmente caudal y variables meteorológicas en diferentes coberturas pino ecolipto bosque nativo entre equivalvo y baldía y están los datos disponibles están los caudales las precipitaciones están los los DTM está todo ahí eh tenemos pozos que nadie tiene pozos en general o que conozcamos en plantas en coberturas forestales es muy raro ahora recién lo estamos empezando a analizar pero creemos que aquí está todo aquí está de alguna forma eh dilucidar o de alguna forma los famosos mitos de desde que el eucalipto es un consumidor excesivo de agua hasta bueno principalmente esa en realidad que es como la más complicada digamos que la base es compartir 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 y de hecho eh hoy en día estamos armando una publicación con gente de la Universidad de Talca Concepción la Chile la Austral y una serie de investigadores que están ligados al agua estamos haciendo una especie de review una revisión en donde se 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 pone sobre la mesa y se desmitifica que es cierto que no o que necesita atención hicimos un listado de todas las falencias que tenemos como como ciencia hidrológica dentro de nuestro país así que esperemos que salga luego sirve bastante porque es una guía eh y de alguna forma ayuda también a conjugar y no que no estemos todos los investigadores tan solos gracias agradecemos esta completa exposición del jefe de programa de hidrología forestal Francisco Balocchi a continuación vamos a presentar a la jefa de área de estudios ambientales de forestal Mininco CMPC Rebeca Sangüesa Rebeca es ingeniero forestal Master of Science tiene veintisiete años de experiencia profesional donde se ha desarrollado en distintos cargos como analista de genética jefe del departamento de mejoramiento arborio en diversas empresas gerente técnico de FPT Chile entre el dos mil quince dos mil diecinueve trabajó como oficial de desarrollo de biotecnología en forestal Mininco CMPC y actualmente es la jefa de área de estudios ambientales hoy nos expone cómo surgieron las plantaciones forestales dejamos a Rebeca para escuchar su presentación a a a a a a Gracias. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, buenos días, buenas tardes. Y gracias a la organización por invitarme a participar con este tema que ya ha sido tocado varias veces durante la mañana. Pero yo lo voy a presentar aquí durante los próximos, espero, 20, 25 minutos, no más de eso. Y el objetivo de esta presentación es transmitir una perspectiva histórica de cómo y por qué surgieron las plantaciones forestales en Chile. Porque a veces en la conversación cotidiana surge una percepción de que como las plantaciones aparecieron casi por obra de magia a partir del decreto ley 701. Entonces, a veces tenemos un poco de memoria cortoplacista, no es cierto, obviamente, porque todos estamos preocupados de nuestro día a día. Pero esta presentación la idea es proponerles una visión, un contexto que no pretendo ni justificar ni emitir juicio. No es el objetivo, sino poder analizar y entender qué fue lo que pasó con la historia forestal de nuestro país. Y a partir de ese entendimiento que nos sirva como una base para construir el futuro. Lo que quiero transmitir es principalmente que las masivas pérdidas de bosque nativo ocurrieron entre los siglos 15 y 18 debido, entre otras cosas, a la utilización del fuego para habilitar terreno de agricultura. Y esta destrucción adquirió el carácter de un problema ambiental o una catástrofe ambiental, como también se le ha llamado, que se intentó resolver a partir de 1900. Entonces, somos un país de tradición forestal. Existen países como Finlandia, por ejemplo, Suecia, donde efectivamente existe una tradición forestal. Y en muchos países desarrollados, un 80% de la construcción se hace en madera. En Chile nosotros no superamos el 20% de la construcción en madera. Y de alguna manera hay un desconocimiento en nuestra actividad. ¿Y por qué es esto? Bueno, Chile de alguna manera tiene una tradición agrícola y ganadera. ¿De dónde viene esta tradición? Bueno, cuando llegó el periodo de la colonización de América, el principal interés de los conquistadores españoles era que este nuevo territorio que se había encontrado o se utilizaba, se utilizara para cultivos de alimentos que se iban a consumir en Europa. Ese era el principal objetivo. Y por esta razón, a partir ya desde el segundo viaje de Colón, ya venían desde España distintas hortalizas, cereales y animales que se iban a trabajar acá en el Nuevo Mundo. Y estas especies, digamos, se cultivaron acá y arraigaron bastante bien en la zona central de Chile y parte de la depresión central y especialmente el trigo. Entonces, dentro de esa priorización de actividades, el bosque nativo representaba un obstáculo al desarrollo. Y una de las formas eficientes para habilitar los terrenos para la agricultura era a través del uso del fuego. Entonces, vemos que existe de alguna manera un concepto en el imaginario actual donde se confunde lo que es el antiguo maderero con la actividad forestal que nosotros desarrollamos hoy día. El antiguo maderero, esta es una foto de la zona de Yanquihue, existía esta percepción de que, bueno, el maderero usaba lo que existe, ¿no es cierto?, explotaba, sacaba este bosque nativo que obstaculizaba la habilitación de terreno y tenía una visión más de subsistencia de corto plazo, no sustentable. A diferencia de la actividad forestal hoy día, donde existe un uso con una visión de largo plazo del recurso, digamos, se planta, se maneja y se cosecha con una visión de sustentabilidad y de largo plazo. Entonces, tienden a confundirse a veces estos dos actores de nuestra historia. Entre el inicio de la conquista y periodo de la colonización hasta el año 1900, este periodo de habilitación de terreno que venía impulsado por la enorme aclimatación que tuvo el trigo en nuestro país, se fue acentuada, inicialmente lo que se hacía era que ese trigo se mandaba a Perú. De hecho, una de las primeras exportaciones que tuvo Chile fue de trigo hacia el Perú, por ahí hacia finales de 1600. Y duró aproximadamente como 100 años, por ahí por el 1600, más adelante en 1600, hubo un problema en Perú y se dejó de exportar, o sea, perdón, hubo un problema en Perú y se exportaba trigo y después con el auge de la fiebre del oro que fue en California y en otros países, empezó también a exportarse trigo hacia otros territorios como California, Australia, incluso a Inglaterra también se exportó una cantidad importante de trigo. Entonces, todo este auge impulsó una necesidad de extraer el bosque nativo que existía en el país para habilitar terrenos, porque la minería necesitaba combustible para los hornos, la agricultura necesitaba habilitar suelos fértiles, la ganadería necesitaba pradera y la población necesitaba leña y madera para construcción. Entonces, aquí hay un par de fotografías de tirúa, ya, estas fotos son casi todas de cerca del 1900 y las pueden encontrar ustedes en el sitio de la memoria chilena, hay varios sitios muy, muy bonitos, interesantes en internet con recopilaciones de fotos históricas. Bueno, y era, para hoy día, digamos, nos puede parecer curiosa la forma como se extraía la madera por los ríos que en ese tiempo eran navegables y también con este sistema de huellas y de esa forma, digamos, hubo una importante extracción de madera nativa junto con los incendios de la zona sur. Entonces, partimos el siglo 1900 con este auge de la producción de trigo, los suelos que venían del uso tradicional, del bosque nativo, tenían una buena fertilidad y permitían una productividad de varios quintales por hectárea, ya. Pero, como ustedes pueden ver aquí, rápidamente esa productividad decayó en menos de 40 años. El rendimiento del trigo se fue prácticamente a la mitad, ya. Entonces, efectivamente, esos suelos habilitados no eran suelos aptos para un cultivo intensivo de trigo. Y cuando eso sucedió, empezamos a ver los efectos de la pérdida de suelo. Y hay bastantes documentos y testimonios de la época, donde se empezaron a levantar muchas voces, que decían que había una importante pérdida de suelo, sobre todo en todo lo que es la octava y novena región, en el Valle Central. Aquí hay algunas de las citas de la época, 19 millones de hectáreas, más del 60% de los suelos de Mayeco están severamente erosionados. Coyipulli, Los Sauces, Lumaco, Trintre, Angol, la capa vegetal ha desaparecido por completo. El departamento de Itata, gravemente erosionado. Cauquenes presenta suelos esqueléticos por el uso indiscriminado del cultivo de trigo. Entonces empezaron a levantarse cada vez estas voces con mayor fuerza y adicionalmente, cerca del año 1930, el país empezó a vivir un proceso de una política de sustitución de importaciones. En ese tiempo existía una porción de celulosa que se importaba de Canadá y que se utilizaba en una de las primeras plantas de celulosa que existía en Poantelto. Adicionalmente, bueno, la minería de Lota en 1881 necesitaba postes para las minas de carbón y empezó a incorporarse semillas de varias especies forestales y ahí, entre otros, surge la figura de Conrad Peter, que fue un experto que se contrató para la importación de semillas. Entonces, bueno, a modo de resumen, voy a pasar esto más o menos rápido, pero esto es básicamente lo que les estoy relatando con respecto a lo que pasó con la pérdida de suelo y cómo rápidamente empezaron a levantarse estas voces. Este libro es bastante emblemático, se lo recomiendo a los que puedan leer, La Sobrevencia de Chile, de Rafael Elizalde Maclur. Y todos, de alguna manera, estaban levantando la voz respecto a lo que estaba sucediendo en el país. Y básicamente, un poco lo comentó Francisco en su presentación, al 1900 ya habíamos perdido prácticamente la mitad de los bosques que existían a la llegada de los españoles. Ya, de 34 millones de hectáreas, que es lo que se estima, ya existían del orden de 18 millones. Al año 74, como les voy a relatar un poco más, recién aparecían incipientemente las plantaciones, pero el grueso de la pérdida de bosque nativo había sucedido mucho tiempo antes. Entonces, entramos al 1900 a raíz de las insistentes, ¿no es cierto?, quejas y preocupación de la opinión pública respecto a la destrucción de los bosques naturales. El gobierno de Chile contrató a un científico alemán notable, el doctor Federico Albert, que llegó a Chile en 1888-89 y vino a trabajar en ese minuto para hacerse cargo, entre otras cosas, del Museo de Historia Natural, y él partió con todo lo que era la Secretaría de Bosques y Agua, que en ese minuto nos deja llamar la atención que ya existía, o sea, había consenso en definir una relación entre el bosque y el agua. Hoy día no lo tenemos así. Entonces, el gobierno contrató a Federico Albert para que recorriera, viajara y viera cuál era la situación. Federico Albert recorrió con una misión extranjera a gran parte del país y la verdad es que, bueno, quedaron bastante preocupados por todo lo que eran los incendios, la tala de ladera, la extracción, el floreo, todos los métodos de deforestación y cambio de uso del suelo. Y entre las cosas que hizo, aquí hay algunas mencionadas, en realidad les recomiendo que lean un poquito sobre la historia de Federico Albert, porque en realidad fue sin duda un visionario, probablemente la primera persona, quizá una de las pocas en la historia de Chile, que supo compatibilizar la producción con la protección de los recursos. Él recomendó un ambicioso plan de deforestación para combatir la erosión, sobre todo en el sector de las dunas de Chanco, donde hay un problema que el pueblo prácticamente está desapareciendo. Él llevó a cabo un programa de de ensayos con aproximadamente ciento cincuenta especies, después también con Red Peter tuvo aproximadamente doscientas especies, y se publicó este librito, que lo pueden descargar igual, de la de la memoria chilena, que se llama Los siete árboles forestales más recomendables para el país, y entre los que él destacaba como el de mayor éxito potencial, estaba el elpino Monterrey. También había probado eucalipto y otras especies más. Entonces, él inició toda una una campaña de creación también de vivieros fiscales que trabajaban a escala regional, digamos, porque había que producir las plantas para para forestar los terrenos, y gestionó también la creación de reservas y parques nacionales. De hecho, el primer la primera la primera reserva, que fue la de Mayeco, fue gestionada por él, y después, a partir de eso, se creó un sistema de parques nacionales y reservas que tenemos hasta hoy en día. También propuso crear una instancia de fiscalización ambiental, y presentó el primer proyecto de ley de bosques de mil novecientos doce, que se aprobó después, más tarde, pero sin duda, que los programas que los problemas que enfrentó Federico Álvarez no son tan distintos de los que estamos hoy día enfrentando, al menos en su núcleo. Esta lámina también es una que trabajé recientemente porque, de alguna manera, la aparición de las plantaciones forestales responde aproximadamente 100 años de políticas de Estado orientadas a fomentar la reforestación con especies forestales. Hay varias iniciativas y todas son de gobiernos de distinta sensibilidad política. A partir de mil novecientos veinticinco, no es cierto, mil novecientos treinta y uno, con la famosa ley de bosques que promovía algunos incentivos para aquellos forestadores que reforestaran áreas con uso preferentemente forestal. Y después, el Estado, a partir de toda esta política de sustitución de importaciones, tuvo un rol importante, se creó la Corfo, y la Corfo, entre otras cosas, fue una de las accionistas mayoritarias para la creación de las empresas estatales, en ese minuto, de Celulosa Araujo y Celulosa Constitución. En el año 65, también Eduardo Frei comenzó todo un programa nacional de forestación donde tenían una meta de plantar aproximadamente 350 mil hectáreas en un rango de seis años, digamos, porque había una fuerte sensibilidad y un fuerte interés por, eh, eh, Frei hablaba de resolver el problema del árbol. Eh, en el caso de Salvador Allende, él fue un poquito más allá y dijo, eh, que de los bosques tenía que salir el segundo sueldo de Chile. El primer sueldo iba a ser el cobre y el segundo iba a ser el sueldo que se iba a obtener de los bosques. Eh, el año setenta y cuatro, no es cierto, ya partió el decreto ley setecientos uno, que fue prorrogado el año noventa y ocho, eh, y después en, en el dos mil once y finalmente ya, eh, quedó en el año dos mil catorce con, con, con notables cambios a lo que se estaba haciendo. Entonces podemos ver que, eh, de alguna manera, eh, estos fueron cien, cien años de política estatal, un gobierno de todas las sensibilidades. Eh, voy a mostrar un poco algunas de las, de las fotos testimoniales. Quiero, eh, dar las gracias a un colega que no está aquí, pero se llama Juan Carlos Navia. Él fue uno de los, de los que empezó a levantar la voz con este tema de la, de las fotos históricas. Yo me alegro que hoy día aparecen por todos lados. Eh, y de alguna manera son un buen testimonio de cuál era la situación de los suelos, eh, a principios del mil novecientos. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí Temuco, eh, los únicos árboles que hay están en la plaza. Eh, la playa de Constitución es más o menos lo que uno ve como un denominador de las fotos del mil novecientos. Digamos, no hay totalmente zonas desprovistas de bosque. La, la foto del viaducto del Mayeco que, que la mostró también Francisco. Hay, hay una, hay una colección importante de fotos de la construcción porque obviamente era un evento nacional, pero, pero si uno mira la situación de los suelos en las zonas aledañas a la construcción del viaducto, eh, estaban bastante desprovistas de vegetación. Esa es, eh, la situación del viaducto del Mayeco el día de hoy. Esta es otra vista del viaducto del Mayeco también desde abajo. La situación el día de hoy. El lago Lanalwe, que ha sido objeto de, de incluso de algunas publicaciones que, que, que acusan a las plantaciones forestales de ser las responsables de la elaboración, de la, de la elaboración e erosión del lago. Aquí se puede ver, digamos, cómo era la situación de los, de los cerros aledaños antes y, y ahora. Eh, el caso Constitución, eh, con la isla Orrego, también ustedes pueden ver aquí la erosión, eh, de manto o laminar y el embancamiento. Esto también es más o menos común en las, en las fotos de época. El, el sedimento, digamos, claro, el, el cerro está en, en el sedimento del río. Eh, y esa es la foto de, de la misma zona el día de hoy aproximadamente. Traiquén también, eh, eh, comparado con cómo está hoy día de vegetación y cobertura. Hay muchas fotos más. Eh, acaba de salir un libro de Leonardo Araya, de CONAF, donde él hace una revisión bastante extensiva de las estimaciones de superficie de bosque nativo en el país. Se lo recomiendo, yo no quiero hablar mucho de los bosques nativos en esta presentación, pero solamente, eh, presentar alguna de las cifras de, de, de cuánto se estima que, que se cortó para establecer plantaciones. Eh, existen estos tres estudios, están todos disponibles, los pueden revisar. Eh, y estos estudios, eh, coinciden en las estimaciones de la superficie de deforestación, aproximadamente 250.000 hectáreas, o 800.000 hectáreas, si ustedes quieren, eh, eso es menos del, del 10% de la superficie de plantación el día de hoy. Entonces, eh, yo aquí quiero hacer la reflexión de que efectivamente, eh, eh, sí se han cometido errores, sí ha habido sustitución de bosque nativo por plantaciones, pero esa sustitución no es más allá del 10% de la, la superficie de plantaciones que existe hoy en día. Bueno, también estas cifras ya las vimos, ¿no es cierto? 19% del territorio nacional con bosque nativo, eh, versus aproximadamente 4% de plantaciones, eh, existen más o menos una hectárea de bosque nativo por persona. Eh, y dentro de la superficie de bosque, eh, más del 80% corresponde a bosque nativo. Entonces, como reflexión final, eh, para los que trabajamos en el sector, trabajamos en un, en un, con un recurso natural que es renovable, que produce oxígeno y captura carbono, y es el único, eh, la única industria que produce oxígeno y captura carbono. No, no hay otra. Para mitigar el cambio climático, solamente hay una industria en nuestro país que puede hacerlo. Eh, es formador y protector de suelo, ya lo comentó también, eh, Francisco en su presentación. Eh, protector de cuencas hidrográficas, limpia el agua, protege la flora y la fauna y genera productos biodegradables, ¿no? Nuestro, nuestro papel y nuestra madera nos genera un pasivo ambiental, eh, que no se pueda degradar en 500 años como otro tipo de materiales, y protege y restaura el bosque nativo. Así que, eh, esa reflexión quería compartir hoy día con ustedes. Agradecemos esta completa exposición de Rebeca Sangüesa y ahora, a continuación, vamos a invitar a la gerenta de protección contra incendios forestales de CONAF, la señora Aida Baldini Urrutia. Aida Baldini posee 35 años de experiencia trabajando en el sector forestal. Ha sido asesora de algunos gobiernos en Latinoamérica en las siguientes temáticas. Estructuración de programas de protección fitosanitaria forestal, manejo integrado de plagas forestales y sanidad forestal. Además, es experta en bioseguridad forestal y en la planificación y dirección de programas de prevención y control integrado de plagas forestales a nivel nacional. Hoy, nos expondrá la importancia del manejo forestal para la reducción de la vulnerabilidad de los bosques a los incendios forestales. Invitamos a Aida Baldini a que nos haga su exposición. Gracias. 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 Pues lo primero es contarles que estoy súper feliz de ver muchas caras conocidas que hacía tanto tiempo que no nos veíamos. No lo voy a nombrar a todos, Paulín, Lucho, a todos. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Bueno, contarles un poquitito del programa de incendio. Yo diría que más que un programa de incendio es un sistema nacional que tiene el país. No podemos hablar de que CONAP tiene un programa de incendio, sino que se integra absolutamente con el sector privado, que son las empresas, con bomberos, con la ONEMI. Y la verdad es que es todo un sistema del cual podemos sentir bastante orgullo y seguridad de lo que nos entrega. Vamos a ver un poquitito lo que tenemos hoy día y cuáles son las perspectivas. Vemos en estas láminas, ¿cierto?, cómo la tendencia al aumento de la cantidad de incendios y de la superficie que van abarcando. O también tenemos, por ejemplo, en esta última, cómo aumentan los incendios en los meses de invierno. Solo a modo de ejemplo, en este momento tenemos 4.600 hectáreas de afectación en esta temporada que empezó el 1 de julio. ¿Y por qué? Porque el 29 de julio se nos quemaron 1.400 hectáreas en una noche en Aysén. O sea, uno dice, ¿cómo? Había incluso algo de escarcha. Eso es lo que nos está ocurriendo y cómo la severidad va aumentando en los incendios. Acá también vamos viendo cuáles son los escenarios para Chile de los incendios. Yo no sé si me van a escuchar sin el micrófono. No sé si me van a escuchar sin el micrófono. Ahí se escucha, sí. La extensión de la temporada. Ese es otro aspecto donde estábamos acostumbrados a que los incendios empezaban a fines de noviembre, fuertes en diciembre, enero, febrero, marzo ya hasta el bueno, abril, llovía. Hoy día no. Hoy día los incendios son durante todo el año y era un poco la diapositiva que veíamos acá. Ustedes ven, ahí están los meses de junio, agosto, septiembre, mayo, junio, y ven cómo año a año van aumentando. También la cantidad de incendios que tenemos al mismo tiempo, eso dificulta mucho el poder combatirlo de la mejor forma. Aumento de la interfaz urbana, urbano-forestal. Ustedes lo ven en todo Chile, las parcelaciones, y cada vez la gente se acerca al bosque y nos va creando una cantidad de interfaz mucho mayor que es la que nosotros tenemos que tener mucha atención. No nos olvidemos que la primera prioridad en protección es las personas, las personas y sus bienes. Otro problema es la tendencia a una mayor disponibilidad del combustible vivo. ¿Y por qué? Un poco por lo que decía Francisco, ¿cierto? Menos precipitaciones, mayores temperaturas. Y otro problema en el cual nos vemos enfrentados es el aumento latitudinal y temporal. Los tenemos durante más tiempo, pero también van aumentando en latitud. El mismo ejemplo que les puse al principio. En julio, un incendio en Aysén. Esto para nosotros es importante. ¿Cuánto es lo que salvamos? Siempre nos preguntan, bueno, ¿cuánto está invirtiendo el país? ¿Cuánta plata le mete a los incendios? Más que cuánto, que tiene un límite, tiene un límite incluso no solo monetario, sino que físico. ¿Cuánto es lo que salvamos? La temporada anterior fue una temporada suave. La verdad es que fue una temporada donde podíamos respirar todos los días. Y se hace un análisis de daño evitado. Se hace en base a una serie de factores que es recrear el incendio exactamente en las mismas condiciones. Y ustedes ven acá cuánto podría haber aumentado el incendio y qué había en estos sectores. Entonces, donde en cada una de estas isocronas podemos ver cuánto habría afectado en vegetación, vivienda o dónde se detuvo finalmente el incendio. Y aquí están los datos. En base a 37 incendios analizados, no más, de los 7.000 incendios se analizaron 37 y en esos 37 incendios la superficie potencial fue de 54.761 hectáreas. Y que se quemó, o al control, 17.000 hectáreas. Por lo tanto, se evitó un daño de 37.745 hectáreas en, vuelvo a insistir, 37 incendios analizados. Y ustedes ven ahí el número de incendios por región, la superficie que realmente se afectó, cuál fue la potencial, cuánto se evitó por región por incendio. Si extrapolamos, cierto, la superficie podría haber sido de 115.000 hectáreas. Pero en realidad lo que se nos quemó fue 35.000 hectáreas. Y aquí los costos. ¿Cuánto se perdió efectivamente? Lo vemos, pérdidas directas evitadas fueron 60 millones de dólares. Y en pérdidas indirectas, perdón, pérdidas directas evitadas, 60 millones de dólares y 375 millones de dólares por pérdidas indirectas evitadas. Esto está en base, cierto, a todos los parámetros que se usan para estos cálculos. Las casas, las casas, se salvaron 8.192 casas en estos incendios. Y vemos ahí que en realidad, claro, la que más aporta es Valparaíso. Me imagino que todos se acordarán de esa escena que mostraban en la televisión que se nos iba el fuego hacia Quilpue, con mucha velocidad. Y la verdad es que ahí solo se quemaron 6 casas. Y ustedes ven los valores. La valorización de las casas es una a una. O sea, son valores reales de acuerdo a la tasación de impuestos internos. Este fue el incendio de Quilpue. Ustedes ven cómo avanzó muy rápido. Esto era, esto fue real. El incendio llegó a esos sectores. Se logró detener porque se usó mucho lanzamientos con retardante, donde hizo que el fuego fuera aminorando y llegara con menor velocidad prácticamente a todas las viviendas. Y por eso la magnitud del daño fue bastante menor. En este incendio específicamente se salvaron 2.115 casas que habrían sido quemadas. Y con 86 millones de dólares evitados solo en lo que significa vivienda. Y ustedes ven ahí en unos triángulos rojos los sectores que fue necesario evacuar con anticipación. Y en términos de emisiones de carbono, ¿cierto? De toneladas de carbono equivalentes. Se evitó 82 años de todo lo que secuestra el arbolado urbano en Santiago. Y eso es como para ponerlo en una comparación. El control se emitió 1.300.000 toneladas, pero el potencial podría haber sido 4.173.000 toneladas. Básicamente, la síntesis, ¿cierto? Del daño evitado es que evitamos perder como país 598 millones de dólares. Y por cada dólar que se gastó en la prevención y control de incendios, evitamos perder 7 dólares. Bueno, este es nuestro gran problema. El cambio climático nos lleva a incendios, como mostraba al principio. El aumento de la temperatura, ustedes lo ven ahí desde 1900, cómo realmente ha ido aumentando. Y vemos que el escenario solo se complica. Estamos en el 2020, más o menos ahí al medio. Y vean cómo no hay índices que indiquen que esto va a cambiar. Y la disminución de las precipitaciones, exactamente lo mismo para nuestro país. Por lo tanto, en términos de incendios, solo podemos esperar un problema bastante mayor. Y vemos también que son zonas en las cuales los incendios van aumentando. Y aumenta, por supuesto, la vulnerabilidad de estos ecosistemas. Y lamentablemente, nuestro país está marcado como un área bastante compleja. Y ya lo tenemos. El incendio de las máquinas, ¿cierto? En enero del 2017, este es el gran incendio del 2017, donde prácticamente el país perdió casi 600.000 hectáreas. El incendio de Valparaíso, el 2014, que quemó 1.090 hectáreas y afectó 2.900 viviendas. El incendio de Agua Fría, también 15.000 hectáreas. Y ustedes ven, en realidad, que son incendios que han llamado la atención a nivel mundial. Porque se reflejaba en todos los satélites, aparecían las grandes columnas de humo de lo que estaba pasando. Bueno, y aquí tenemos, ¿cierto? Para reducir la vulnerabilidad de los bosques. Combustibles. Que tenemos en el largo plazo, ¿cierto? Si nosotros tenemos combustibles acumulados, vamos a tener incendios. Los vamos a tener. La humedad del combustible ya no depende de nosotros. Va a depender de las precipitaciones, va a depender de otros factores ambientales. La ignición, que son las fuentes de calor, vamos a tener ignición. Si tenemos ignición, vamos a tener un incendio. Más la meteorología, ¿cierto? Va a depender si tenemos un gran o un pequeño incendio. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en base a estos factores? En combustible, que lamentablemente le decimos combustible a la vegetación. Ordenación territorial, esencialmente orientada a un conjunto de medidas y ejecución de acciones a una determinada escala, fragmentando secciones del territorio y generar paisajes menos inflamables. Tenemos que ir hacia allá con los bosques y se está trabajando efectivamente en esto. Silvicultura preventiva o manejo de los combustibles, ¿cierto? Reducir este combustible, eliminarlo, ordenarlo, para disminuir la ocurrencia. Y obviamente, a lo que no queremos llegar, pero que tenemos que estar siempre preparados, es para la respuesta, la preparación de la respuesta y la respuesta. Y, por lo tanto, el futuro de la prevención y mitigación de los incendios forestales está en la gestión del paisaje. Los incendios van a seguir aumentando. Más aún si pensamos que las causas, un 99% originado por el hombre, y de esto, la mitad por negligencia y la otra mitad intencional. Por lo tanto, es bastante complejo poder evitarlo. Pero sí, nosotros vamos a tener que manejar los bosques. Experiencia de ordenación territorial. Aquí vemos corredores de protección, las limpiezas de las casas, ¿cierto? A nivel de paisaje, impacta ver lo que tenemos que hacer. Esto lo hacen las empresas forestales, lo hace CONAF también, el Ministerio de Obras Públicas. La verdad es que hay un conjunto de actores que están ya trabajando en esto. Y silvicultura preventiva. Y esto, yo sé que, sobre todo, que hay varios estudiantes, les choca un poquito escucharlo. Tenemos que quemar. Tenemos que quemar bajo cel, tenemos que reducir combustible, porque las emisiones de una quema son mínimas al lado de un incendio. Y está absolutamente probado que si hacemos silvicultura preventiva con quemas bajo cel, como ustedes ven en esta diapositiva, ¿cierto? Donde efectivamente estamos nosotros mismos quemando, ahí estamos en un curso de preparación de quemas, las emisiones realmente son mínimas. Y un incendio ahí no se va, no se va, no va a ocurrir. Así de simple. Estos son bosques que ya están preparados y si llega un incendio, aquí se pueden detener bastante rápido. Por lo tanto, creemos que hay que usar herramientas que tenemos a la mano. El manejo integrado del fuego, obviamente, el fuego bien usado es una de las mejores herramientas que tenemos. Y si tenemos un fuego mal usado y que el fuego domine, por supuesto que la destrucción va a ser mayor. ¿Qué más prescrita? Nosotros creo que vamos en ese camino donde tenemos que quemar, quemar bien. Por ejemplo, la quema de rastrojos. Nos damos cuenta ahora que ya estamos con un poquitito más de capacitación que no se estaban haciendo bien. Estábamos generando grandes columnas de humo. Y realmente estamos con capacitaciones que nos van a permitir una mejor gestión del paisaje y de la reducción de combustible. Los escenarios, cierto, quemas bajo arbolado, que suena brusco, quemas de matorral, quemas de pastizal, que es lo que normalmente vemos. Y esto es una de las áreas más complejas. Quema en terreno abandonado y quema en interfaz urbana. Y vamos a tener que llegar a eso para disminuir nuestro problema. Ustedes ven aquí que estamos además con una cantidad de herramientas que nos permiten hacer análisis de los incendios y predecir también un poco lo que nos va a ocurrir. Por una parte, estamos con pronósticos a tres días, a ocho días y a largo plazo. Los pronósticos de corto plazo, que es el botón rojo que muchos seguramente lo conocen, a nosotros nos permite acercar los recursos terrestres y aéreos a los sectores donde sabemos que van a ocurrir los incendios. Por lo tanto, nuestra respuesta es más rápida. Y también, cuando ya ha ocurrido el incendio, poder determinar los puntos donde se va a anclar un incendio, donde tenemos mayores probabilidades. Muchas veces ustedes escuchan, no, si no veíamos a la CONAF. Hay incendios donde no ven a los combatientes porque están detrás de los cerros, porque están protegiendo los puntos críticos y no donde la gente ve el incendio, que a veces no es el gran problema. La verdad es que hay mucha ingeniería detrás, se monitorean y además nos permite a nosotros avisar a ONEMI cuando es necesario hacer evacuaciones también. ¿Ustedes ven acá cómo nosotros vemos el riesgo en la mitigación y la prevención? ¿Qué es una gestión integral? Esto es Santa Olga, que fue una de las áreas más afectadas en los incendios del 2017. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Dónde pasó más rápido el fuego o no creó grandes problemas? Fue donde habían habido incendios años anteriores. El 2014, el 2015, ¿cierto? En Kivolgo el 2014, pero nuevamente estamos con la misma situación. Estamos otra vez con una carga bastante alta y este año, en realidad la temporada pasada también, estamos haciendo corredores que nos permitan reducir cualquier carrera que tenga el fuego. Pero ya esto es una servicultura mucho más delicada que tiene que ir a cada área de acuerdo a lo que requiere. Y esto también, que la verdad es que, ustedes vieron que yo más sé de plagas que de incendios, en realidad, uno dice, bueno, pero ¿de qué me sirven todos estos perímetros históricos? La verdad es que lo primero que se busca en un incendio es, ¿dónde están los incendios anteriores? ¿Dónde tenemos la mayor carga de vegetación? ¿Dónde vamos a ir a poner los recursos? ¿Dónde se va a controlar el incendio? ¿Cuánto se va a sacrificar? ¿Qué áreas son posibles de sacrificar? Son muchas preguntas, muy rápidas, y necesitamos esto. Donde tenemos una unidad de CONAF que está entregando esta información en forma muy, muy rápida para que los que están controlando el incendio tengan la información y sepan la carga de combustible que tienen y el comportamiento que va a tener el incendio. Los incendios se repiten una y otra vez y ustedes van viendo, esto es, si no me equivoco, Valparaíso. Sí. Vean ustedes la cantidad de incendios que tiene Valparaíso. Valparaíso, Olmue, Limache, son áreas que siempre se van a estar quemando y siempre necesitamos hacer gestión de la vegetación. Y no solo de las plantaciones, porque hay mucha presión por cuánto es la distancia que tiene que haber de los caminos a la plantación. No, el bosque nativo es exactamente lo mismo, el matorral es exactamente lo mismo, el fuego no le importa mucho. Lo único que quiere es comer, comer y comer, y lo que encuentra es combustible. Por lo tanto, tenemos que avanzar muchísimo más en legislación para poder prevenir de mejor forma los incendios. Bueno, y rápidamente, el cambio climático nos tiene muy complicado, no solamente desde el punto de vista de incendios, sino que a todas las áreas, y no voy a insistir más en esto, un sistema de protección que tiene que considerar el cambio climático. Tenemos que aprender a convivir con el fuego. Hoy día en la mañana hablábamos con respecto a los bosques araucarias. A lo mejor la araucaria necesita el fuego. Hagamos estudios, Paulina, en tus manos, allá está Enrique también, que necesitamos a las universidades haciendo estudios de ecología. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos incendios en Araucaria? Vamos a combatir con todo, se nos queman las araucarias, regeneran. Hay tanta información que todavía necesitamos. Cambio de enfoque de análisis de desastre y emergencia. Tenemos que entender el riesgo para mitigar y prevenir. Hoy día, felizmente, logramos tener el mapa de riesgo de todo Chile, donde sabemos exactamente cuáles son las áreas de mayor riesgo y donde hay que trabajar un poquito más. Bueno, y la evolución libre de los ecosistemas sin intervención, lo único que hace es agravar el problema. Nos han mostrado bastante, desde Europa, áreas abandonadas son el peor, donde se provocan los peores incendios, y es un poquito lo que hemos visto mucho en los incendios que ha mostrado la televisión. Y eso era la presentación con respecto a incendios forestales. Agradecemos a Aida Valdini, esta excelente presentación que nos tiene que movilizar. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Está el micrófono disponible. Habíamos indicado el QR, pero lo vamos a hacer a través del micrófono para las personas que quieran hacer sus preguntas, pueden... Ahí, excelente. Sol les va a pasar el micrófono. Para que estén atentos los expositores y las expositores. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Oye, no, primero felicitar a los expositores. Súper buenas las exposiciones y por Dios que necesitamos esta información y reflexionar al respecto. Y yo tengo una pregunta para Aida. Aida, a mí me tiene súper preocupada este tema de las parcelaciones y justamente por el tema de incendios. Porque en el fondo estamos metiendo casas y además estamos aumentando la cantidad de puntos de riesgo de focos de incendios. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se podría abordar esto? Perdón, y porque además es un círculo vicioso. Son propietarios que, asustados por los incendios, muchas son plantaciones de pino, eucaliptos, yo lo he visto harto en la zona, en la sexta región, dicen, bueno, esperar a que se me queme esto y no recibir nunca un ingreso por mi predio, lo parcelo, lo vendo a buen precio y me voy a la casa. Sí, la pregunta de Paulina me puso un aprieto porque en realidad este es un tema que se habla todos los días en CONAS, todos los días. Está permitido la parcelación, nosotros no podemos intervenir mucho más allá y desde el punto de vista de incendio vienen las recomendaciones. 30 metros, saque la vegetación, limpie los techos, no tenga pasto y vamos abriendo. Y en los casos, claro, donde hay mucha plantación abandonada, que precisamente se va mucho llegando hacia Pichilemu, uno dice, sáquenlo. Pero también nos encontramos con las casas que se meten en el bosque nativo. Es impresionante ver en Curacaví y en muchos sectores donde las casas están, mientras más cubiertas de bosque, más felices están los dueños. Y eso es imposible salvarlo en un incendio. O sea, tratar de demostrar esto más allá del ambiente forestal va a tener que ser una prioridad. El peligro de los incendios, el peligro de esta parcelación que está ocurriendo en forma muy indiscriminada. Tenemos áreas donde si hay un incendio, va a ocurrir exactamente lo que pasó en California. La gente no tiene por dónde salir porque el camino de entrada y salía del mismo. Y ahí lo único que se espera es una tragedia, lamentablemente. Pero desde el punto de vista legal, está en plena discusión. Gracias, Aida. Voy a aprovechar de, solo a raíz de lo mismo, lo último que dijiste. Si tienen ya algún proyecto discutido en el Congreso respecto a cambiar esto de las 0,5 hectáreas de parcelación o cuál sería como, a tu juicio, la superficie mínima para una parcelación. No, no, la verdad es que no, yo estoy, la verdad es que incendio ocupa todo el tiempo y no he participado en otras reuniones, pero no, desde el punto de vista de CONAP, claramente está la defensa hacia el bosque y que no se abra y se degrade más el bosque. Gracias. Ahí hay una siguiente pregunta. Sí, Luis Soto, por Estalmininco. Aprovechando que le preguntaron a Aida, voy a seguir contigo. Mis preguntas son más simples, son dos preguntas que un poco invitan a reflexionar. Primero, entender, no sé si se puede entender ese incendio de Aysén, donde tú decías que incluso había escarcha. ¿Cómo es posible que se pueda generar un incendio en esas condiciones? Bueno, fue accidental, eso o negligencia, en realidad, aparentemente sacaron cenizas de una estufa, las dejan afuera, parte el viento, se las lleva y es coironal, y el coironal está seco. Ahora, también viene la reflexión hasta dónde uno puede decir, esto fue un incendio. Cuando todos sabemos que si se quema el coironal, va a crecer mucho mejor en unos meses. Nos cuesta mucho explicar esto, porque dicen, bueno, lo único que nos miden al final es cuánto se quemó, cuál fue la superficie afectada. Mucha. Pero cuántas no son casi beneficiosas. Por lo que nos pasa que en Isla de Pascua la gente quema. Entonces dicen, incendio en Isla de Pascua, no son incendios, son quemas, quemas ilegales. Porque la propiedad no es de ellos, es el parque nacional. Obviamente, si aparece fuego en un parque nacional, se cataloga como un incendio, alerta roja, y todo lo que eso significa. Sin embargo, es una quema, y que la hace la gente porque sabe que va a crecer mejor el pasto para su ganadería. Entonces, ¿cómo diferenciar? Yo creo que vamos a tener que avanzar un poquito más en diferenciar el combustible o la vegetación afectada en los incendios forestales. Y otra, bien simple también, es con respecto al 99% de los incendios que son causas humanas, de los cuales la mitad obviamente ya sabemos que son intencionales. Pero hay la otra mitad, ya, llevamos años, 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 ya, bueno, desde que yo estudié forestal, que se está haciendo, propagando, promoviendo, evitemos los incendios forestales. Entonces, yo me pregunto, por decirlo de alguna forma, somos tontitos, ¿por qué? O sea, ¿cómo no se ha logrado, ya, que causar el efecto, ya, de tantos años, ya, que la gente se grabe en el chip de que, el evitar los incendios forestales, porque eso en el fondo es el mensaje. Entonces, no sé si ustedes lo han discutido con psicólogos, han hecho seminarios, que puedan un poco dar esa respuesta a algo tan, disculpen la simpleza de mi pregunta, pero en lo profundo yo creo que da para pensar. ¿Cómo? Yo, por lo menos yo no me considero tontito, ¿no? No, es una pregunta muy válida, y no solo con psicólogos, también con sociólogos. Entran bastante los sociólogos en este tema. En Valparaíso, ¿por qué hay quemas? Porque la gente tira la basura a las quebradas. ¿Por qué tira la basura a las quebradas? Porque son tan angostos como fueron productos de tomas ilegales, no alcanza a pasar el camión de la basura, por lo tanto tiran la basura abajo. Lo que hay que hacer es caminos para que pase la basura o hacer grandes tubos, ¿cierto? Donde tiran la basura y poder recolectar la parte, o sea, hay cosas así. Ahora, las campañas de esas de hace muchos años, desde 30 años, es alto al fuego, no más fuego, no prenda fuego. Nosotros estamos al revés ahora. Entonces, esas campañas han dado resultados, han disminuido los incendios accidentales. Si nuestro problema hoy día son los intencionales. Los intencionales por diferentes razones. Intentamos, junto con las empresas, ver por qué se estaban provocando incendios intencionales en área. Porque dos vecinos se odiaban, porque no querían alfrazar en la sexta región, por lo que fue. Y fuimos a intervenir a área. Pero en realidad, todos sabemos dónde están nuestros problemas. Macrozona, ¿cierto? La Araucanía, Arauco y la quinta región. En la quinta región se logró detener a una persona que logró, con esos incendios absolutamente intencionales, con mucho conocimiento, pocos donde correspondía para que fuera prácticamente imposible apagarlos rápido. Y a una hora donde ya costaba o no se podía combatir en forma aérea. Entonces, esto está evolucionando. La gente está aprendiendo más. De hecho, en la nueva campaña que hay de incendios, dice al soldador, a los que usan galleteras, úselas, pero moje, tenga precaución, tenga una persona mirándose y saltó unas chispas. Porque esto de la prohibición no sirve. Pero las campañas sí han dado resultados. La gente tiene más cuidado con los incendios, le tiene más miedo. Pero volvemos al tema de la intencionalidad. La intencionalidad por hacer daño es el problema que tenemos hoy día. Y por eso es que las medidas, porque esa gente va a seguir existiendo, las medidas son cómo logramos que el fuego no vaya rápido, cómo logramos tener puntos donde esperar un incendio y poder controlar. Les imploro una tercera pregunta, por favor. Bien cortita. La última. Es para Francisco. Bueno, yo me sumo a las palabras de Paulina. Muy, muy buenas las presentaciones. Me encantó el video que presentaste, Francisco. Lo encontré espectacular. Y ahí viene mi pregunta. En algún momento, esos bosques que vimos de eucalipto y de pino, ya, de esta gran cuenca que va, que genera esta caída de agua espectacular, van a ser cosechados. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el manejo de cuencas que ustedes van a hacer? Me imagino que... Buena pregunta. Y eso, con eso termino. No, con eso también. Yo, si no me preocupes. No, eh... Buena pregunta porque... Bueno, de hecho, esa no es la única cascada. O sea, más atrás de esa vienen dos más. Mira, yo creo que vamos evolucionando de alguna forma a... Y ya se viene hablando hace un par de semanas de los famosos PPT. Que es el paisaje productivo protegido. Probablemente vamos a evolucionar, porque uno vea la parte de planificación, yo hago los estudios, pero no lo planifico, en desde cosecha más reducidas, en zonas donde se pueda cosechar de mejor manera, cosa de evitar un efecto... Evitar un efecto menos negativo en esa zona en particular. Porque si, bueno, al lado tenía un... Esa zona se había cosechado hace muy poco. La imagen de la mano derecha, debe tener unos dos años. Entonces ya no hay mucho que hacer, pero atrás, claro. Lo mejor es cosechar por zona y tratar, que sería de alguna forma una recomendación más del experto, entre comillas, de las cabeceras protegerlas más. Finalmente las cabeceras son, son de alguna forma, los protectores de las cuencas. Y también, que no se ven generar mucho, es de dónde nace el agua. Porque nosotros hemos hecho un seguimiento en la zona de Quivolgo y aquí también en la zona María de las Cruces, frente a Orcones, de dónde sale el agua. O sea, yo me pongo el water y me tiro a ver de dónde sale el agua, la primera gota de agua, y vamos monitoreando si eso sube o baja. Porque depende de si el acuífero bajó, probablemente esa zona, ese punto, baja. Entonces esa es una zona particular de cuidado. En general no se mueve ninguna cosa súper particular. En las cuencas que por lo menos yo estudio, que hemos estudiado, los puntos donde sale el agua, que de alguna forma es donde concluye la napa freática en una salida de esa cuenca. Sí están en las cabeceras, en las partes altas, pero no se han movido. Entonces aquí se produce sí una conjunción de que justo coincide, pero en otro lado a lo mejor no. Entonces hemos tenido programas de búsqueda de nacimientos de agua, porque ahí tenés que poner ojo. No, aquí a lo mejor no hay que hacer nada, porque el tipo arriba te está protegiendo toda esa zona, y no arrasar con todo y demás, que evidentemente en algún momento puede venir un camino, o una alcantarilla, que también sabemos producir otro tipo de problema. Y ahí también, para terminar, me engancho con eso mismo, en el sentido de que una cosa es la cosecha en sí, el tema que nadie se ocupa, tenemos cima, una serie de tecnologías nuevas, y la otra es si vamos a migrar o cambiar la forma que construimos los caminos. También creo que por ahí va un tema desde protección de incendios, protección de cuencas, calidad de agua, entonces creo que es una conjunción, pero principalmente cabeceras. Las cabeceras son, de alguna forma, esencial, y si tiene una comunidad de agua abajo, con mayor razón. De hecho, inclusive, no la coseche, si quiere, o a veces nos piden, no boten la zona ripariana, aunque sean pinos o eucas, porque ya tienen una concepción de la biodiversidad que ya se generó ahí hace 20 años, que la sombra, la temperatura del agua, y otros sí nos piden sacar todo. Entonces, como también sitio específico, depende de la zona. Gracias, Francisco. Hay otra pregunta. Francisco, Ramón Consuegra por acá. Mira, considerando un poco lo que dice la Paulina, respecto al tema de las parcelaciones, hoy día los reservorios de agua principalmente están en las napas subterráneas. ¿Tenemos estudios, o se ha pensado en Biofore, hacer estudios respecto de cómo evolucionan las napas respecto al tema de las plantaciones? Si es que recuerdan un poquito, la última, la última slide, mostrar un mapita en la orilla. Nosotros, en 2019, perforamos cerca de 12 pozos en estas cuencas que están cerca de esta cascada. De hecho, según entiendo, no los he visto en otro lado, son los únicos pozos que existen en zonas forestales. Ahora vamos a ver cómo ha variado la napa cuando teníamos una plantación encima, porque afortunadamente, yo no lo he dicho, afortunadamente se cosechó. Entonces tenemos el estado antes y ahora vamos a tener el ex post, que va a ser entre la cosecha y la plantación nueva para seguir lo que tú dices, cómo va a variar la napa. Ahora, es un tema extremadamente complicado porque en general en Chile el acuífero se conoce poco. Están principalmente concentrados en el valle asentados porque son los que alimentan de agua potable a las grandes ciudades y el gran problema que tenemos nosotros aquí en la cordillera es que tú has ido a un hoyo y está todo fracturado, son muchas rocas fracturadas. Entonces, a veces tú ves una napa que está de X metro, pero puede ser un acuífero confinado, que está ahí nomás. Y abajo hay otro, y abajo hay otro. O te pillaste con la roca, con la roca madre, que da el sustento de todo el sistema, pero la roca está... Imagínate, partía por todos lados y esa roca de por sí tiene agua, pero no se ve. Y esos estudios son, partiendo, son carísimos, pero la idea es ir emigrando ya a tratar de hacer geofísica y un lote y otras actividades para tratar de ilucidar eso. Es como qué tanto afectamos o no en la napa. En general, de lo que sabemos y de lo que se ha estudiado, que tampoco es mucho, porque los ejemplos que se dan para demonizar al sector, tampoco lo dije, para demonizar el sector son los estudios, no sé, en Australia. Sí, pero en Australia los eucaliptos son nativos. Claro que te bajan los 30 o 40 metros, acá no. Sí bajan, pero aquí las napas a veces están a cientos de metros, no sé, están 40, 30 metros y el árbol no va a gastar energía en ir a buscar agua a 30 metros. En general, el agua se ocupa el primer metro o los primeros dos metros porque tiene el agua ahí y además le es más fácil sacar, gasta menos energía y la ocupa en un periodo, no es que esté constantemente, es como inicio primavera, ahí se pega la primera, la primera, la bolina, me siento, gracias. Ahí se pega el primer uso grande en el suelo lleno de agua pero tampoco consume todo el agua. También hay estudios que no consume agua de poros X y de poros Y. Entonces también es súper específico que el suelo es sumamente grueso como en, por ejemplo, en Valdivia. Pero en Valdivia llueve un montón y la capacidad de la atmósfera en Valdivia es súper baja. Son 100 o 200 milímetros de diferencia que puede tomar agua 200 milímetros en Valdivia más, perdón, en la zona norte que en Valdivia. Entonces, todo, todo, todo tiene ahí una conjugación de cosas. Pero el suelo es esencial, no solo como soporte. Por ejemplo, en esa zona donde estaba la cascada el suelo no tiene más de 50 centímetros. Llueve y el agua se va. Son las plantaciones, no, si el suelo también, si todo se mezcla, al bosque nativo le pasa lo mismo. Claro que funcionan diferente en algunos sectores, evidentemente, puede que consuman un poco, usen más agua que un bosque. Obvio, si tienes al lado un viejito de 100, 200, 300 años y al lado tiene un cabrito que tiene 10 años, probablemente, y es un estudio que queremos hacer, también para enganchar un poco con tu pregunta, ¿qué pasa si monitoreamos una plantación de Raulí con una de pino al mismo tiempo, a la misma edad, en el mismo sector, mismo clima? Está grabado. No me atrevería a decir que van a andar muy similares, porque Raulí es el pino chileno, por decirlo de alguna forma. Va a crecer muy rápido y probablemente ocupe, use, un agua muy parecida al formato plantación, desde luego, estamos tratando de equiparar y como para finalizar, me estoy alargando mucho, disculpen si ya. Lo otro también es como se me olvidó decirlo en la presentación, es también esta demonización entre la comparación entre bosque nativo y plantaciones. Hay que entender que todo desde la presentación de Rebeca de que las plantaciones se fusionan prácticamente en un suelo mineral. No hay horizonte cero ni A, con suerte de probablemente era puro C. Y si lo estoy comparando al lado, con un bosque nativo que tiene cientos o miles de años, que tiene un horizonte cero pero gigantesco, una materia orgánica en particular, y las comparas y es evidente que siempre vas a salir perdiendo si estos tipos llegaron para proteger el suelo. Además, entonces, si te vamos a aclarar esta comparación odiosa, ahora es probable, no sé si tú los comparas en la misma situación, cómo van a andar. Un suelo degradado, pobre, probablemente el bosque nativo no crezca tan rápido como el, como el pino, porque una, 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 tienen una conjugación entre ellos que tiene que estar el moldo con el de aquí, con el de allá, pero no lo sabemos, son muchas cosas que faltan para estudiar también. Y me di como tres cuartos, pero... Gracias, Francisco. Creo que respondiste la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia. Sí, ahí. Sale. Buenas tardes, Tomás. Quería colgarme un poco de la presentación de Francisco y Rebeca, que habla un poco, primero Rebeca, de la memoria, y Francisco habla un poco de lo nuevo, de los estudios y todo. Tenemos un gran desafío, creo yo, y una deuda con nuestro sector de un poco visualizar todo lo que ustedes nombraron. Entonces, me gustaría saber cómo lo ven ustedes para hacer, para que se visualice y, qué sé yo, que la sociedad se, 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 cómo decirlo, se integre y conozca todo esto. Eso. Bueno, hay, sin duda que hoy día estamos, estamos llenos de desafíos. Voy a compartir contigo una reflexión cuando estaba preparando la presentación. Partí explicando que, que el país no es, no tiene tradición forestal. Partí diciendo que se privilegiaba la agricultura, que se priorizaba la producción de alimentos a Europa, que el bosque nativo representaba un obstáculo al desarrollo y que había formas eficientes de habilitar terrenos por medio del fuego. ¿Estos cuatro puntos realmente han desaparecido hoy día? Así partió todo, pero podemos decir que desaparecieron estos puntos o acaso no vemos todavía que estamos priorizando a veces la producción alimentaria para exportación, que el bosque nativo puede ser un obstáculo para el desarrollo, no pasa eso con las parcelaciones, por ejemplo, la habilitación por medio del fuego realmente ha desaparecido. Creo que, y también partí la presentación diciendo que yo no quería hacer un juicio, simplemente les quiero ofrecer una visión y una percepción. Efectivamente, yo creo que tenemos un montón de desafíos, entre ellos yo creo que todavía no tenemos una buena alternativa para la agricultura familiar campesina, por ejemplo, o para los pequeños y medianos propietarios. El ordenamiento territorial, la gestión del paisaje que hablaba Ayida, la gestión de cuencas que hablaba Francisco, tenemos un montón de desafíos. Y también haciendo esta reflexión del 1900, yo realmente creo que tenemos que notar y volver a mirar las reflexiones que hizo, por ejemplo, Federico Álvaro. Porque las cosas que él levantó yo creo que hoy día están plenamente vigentes. Esto es como cuando uno escucha el mensaje del padre Hurtado, que me hace en la religiosa, pero uno escucha el mensaje del padre Hurtado en los años 40 y es exactamente los mismos problemas que tenemos hoy día. Entonces, yo lo que sí quiero transmitirle de nuevo, ofrecerte como una reflexión, es que cuando CONAF tomó la administración de los parques nacionales, perdón, CONAF tomó la administración del parque, había un montón de parques nacionales que estaban creados y reservas. Había un montón de veros que estaban creados, había mucha gestión y muchos impulsos e iniciativas personales. Se hacía un montón de cosas. Hoy día, yo creo que caemos en el pecado de creer que el Estado lo va a resolver todo. Y aquí, de nuevo, no estoy hablando solamente del sector forestal. Entonces, había un montón de cosas que se hacían, no existían las instituciones, no existían las institucionalidades, no existía la legislación, pero las cosas se hacían. Las reservas y los parques se creaban. Entonces, yo creo que no tenemos que caer en el error de pensar que el Estado va a ser el que lo va a resolver. De hecho, el Estado siempre llega tarde, siempre llega tarde con las soluciones. Entonces, tenemos que ser un poquito más proactivos como sector privado. Yo creo que la empresa forestal lo está haciendo. FCC, o las certificaciones en general, CERFOR, tomaron un espacio para regular el manejo ambiental de los países donde no había regulación. Ellos se tomaron un espacio en pro del medio ambiente, ocuparon un espacio y convirtieron al sector forestal en lo que es hoy día. Yo creo que fueron un tremendo aporte. Ahí no, ningún político de por medio ni ninguna legislación. Hay mucho que se puede hacer sin a veces dejarle toda la carga a la institucionalidad. Entonces, yo creo que tenemos que cuestionarnos cómo podemos lograr aquello que queremos lograr nosotros mismos por las vías que podamos construir. No siempre esperar que sea el Estado el que promueve una ley porque además me estaba acordando que hay una ley como la primera ley que prohibía que penaba los incendios forestales es como el año 1900, 1900 y tanto. ¿Cuánto? 1929. 29, ya. Imagínate, como 100 años tiene la ley de penalización por un incendio nunca nadie hasta, no sé, 20 años atrás nunca pasó nada. ¿Te fijas? esa es la reflexión que yo ofrezco. Hay un montón de cosas por hacer. Me atrevería a decir que con los pequeños y medianos propietarios ahí tenemos un deseo. Para ellos el bosque nativo sigue siendo un obstáculo en el desarrollo. Te lo aseguro. Entonces, pero tratemos de trabajar con las instituciones que tenemos y con las iniciativas que tenemos y no esperemos que el Estado a veces entre a resolver todo porque en general las cosas hoy día en el mundo de hoy suceden mucho más rápido de lo que la maquinaria estatal logra reaccionar. Yo prefiero antes que se me vaya para un poco ya que me nombraste. Otra línea también. Necesitamos una integración empresa universidad. Profesora Fernanda está aquí. La tenemos de comodir la tenemos de comodir a la Pauli. Está bien ubicada. Si no se hace eso estamos, yo creo, miraba más desde la... Estamos perdidos. Yo no saco nada con mostrarle esto a alguien si no tengo el respaldo de la doctora Fernández y usted, etc. De hecho, tratamos de nuestras investigaciones que siempre hay un 2, 3 o 4 más de otros lados porque no puedo hacer juego y parte. O sea, no puedo decir no, las plantaciones son igual. Ya, pero muestro el dato. Ahí está el dato. ¿Y qué lo hizo? Yo soy yo. No, entonces, es así. Sí, lamentablemente, estoy grabado. entonces creo que necesitamos esa integración que no existe mucho. Nosotros, yo intento hacer esto de alguna forma. Les comentaba de este paper review que me costó un mundo juntar a todos. Son como 10 profesores diferentes de religiones verdes diferentes. Bueno, piensan, demonizan, otros son más intermedios, otros nos apoyan. Pero yo creo que por ahí va. Poder mostrar esto y que vaya otros profesores de otras universidades que lo enseñan de otra forma, porque también hay universidades que la hidrología, particularmente el tema de agua, la enseñan con un punto de vista y otras universidades la enseñan con otro punto de vista, pero si nos juntáramos todo, esta es la evidencia. Esto es el dato, ¿cachai? No es como, no, es que yo creo que el vino consume más que el Eucat. Ya, pero muéstran el número, ¿cachai? Por ahí va, yo creo que va. Creo que si hacemos esta interacción universidad-empresa o centro-turo-centro de investigación con afestado, yo creo que está lo que la gente empezaría a creerte también, pues si no saco nada de lo que te decía, decir no, lo hice yo. No tiene sentido. Ahí están los datos. Están malos, a lo mejor, no sé, no los tomillos, pero por ahí va, entonces, analízalos tú, invitas, o me citas, a mí me gusta que me cites, imagínate, o cita, invita, y lo hacemos entre todos. Si vas a encontrar algo malo, yo no te puedo decir que no, si soy científico. El dato dijo A, es A, no lo voy a maquillar para que diga B, más aún si vas con una persona al lado, y es muy probable que también sea tu misma madre y también es otro experto, o invitaste a una persona a otro país. Es lo que dicen los datos, no es más que eso. Así es. Hay que evangelizar, hay que evangelizar. Gracias Francisco. Paulina, tenemos después la última pregunta. Está la espera. Ahí, el micrófono para Paulina. suelta el micrófono, Francisco. Muchas gracias, me pregunto. Oye, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, yo quiero ponerle más complicaciones al tema, y es que los forestales salimos al banquillo permanentemente, y resulta que el sistema a nivel de paisaje está compuesto por el área forestal y el área agrícola. Y el área agrícola, y esto que no me escuchen ni de acá, no voy a estar en la facultad de agronomía e ingeniería forestal, se le está llevando bastante gratis. Es decir, hoy en día muchos sistemas hidrológicos están siendo severamente afectados por estas plantaciones con líneas de plantación, ¿verdad? De paltos, de viñas, etcétera. En el sentido de la pendiente, yo hace poco hice unas modelaciones con la USLE, la ecuación de pérdida de suelos, ¿verdad? Aplicando unos coeficientes de cobertura que sacaron hace poco en la comunidad europea y para los mismos suelos, ¿verdad? Con cierta pendiente y precipitación, uno veía que, claro, terreno quemado podían ser 90 toneladas hectáreas a año de pérdida de suelo, pradera, 60, y después, y viñas, etcétera, estaban por ahí los valores, después tenían los olivos, etcétera, y las plantaciones y todo daban 2, 3 toneladas hectáreas a año. Caso puntual, por supuesto, con una cierta pendiente y precipitación y tipo de suelo con lo que lo simulé, pero entonces uno dice, oye, ¿dónde está esa mirada también integral de grave daño que está haciendo nuestra agricultura en pendiente? Al principio la agricultura era en zonas planas, ¿verdad? Porque no había electricidad para subir el riego en altura, etcétera. Cuando empezamos con la electricidad y etcétera, se nos desbantó y la agricultura nos ocupó los cerros y qué sé yo que eran las zonas de, zonas de suelos preferentemente forestales. Entonces, estamos como cargando con un, perdón, con un muerto ajeno, ¿ah? Porque en el fondo gran parte de los problemas ambientales de Chile, y repito, que no se entere mi facultad, vienen de la agricultura históricamente como nos mostró magistralmente la revés. Entonces, ahí hay que tener una mirada a país mucho más amplia de legislación, de monitoreo, etcétera. Yo estoy escandalizada, yo me muevo mucho en la sexta región y en los últimos años, o sea, el nivel de plantación es producto del ingreso del agua de convento viejo a todo el valle de Milagüe y la desaparición masiva de espinales ha sido casi digno de estos desastres ecológicos de hace 100, 120 años atrás, o sea, de a tres a cuatro retroexcavadoras en los cerros armando los camellones, etcétera, en forma brutal. Entonces, se repite la historia. Un problema, exacto, se repite la historia y aquí estamos. Gracias Paulina por tu reflexión. Hay una pregunta, va a ser la última, en honor al tiempo, ha estado tremendamente enriquecedor el diálogo. ¿Se escucha? Sí. Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Catalina, soy estudiante de cuarto año en la Universidad de Concepción y bueno, mi pregunta es un poco parecida a la que hicieron anteriormente y igual, bien general, que quizás la pueda responder cualquiera de ustedes tres. Bueno, en realidad quería preguntarles como qué mensaje o consejo nos pueden dar a las futuras generaciones de ingenieros forestales respecto a los temas que presentaron, tanto de hidrología como incendios forestales o la misma historia como el tema del trabajo con las comunidades. Porque sabemos que en 10 o 20 años nos enfrentaremos a situaciones distintas y también tendremos que aumentar la educación ambiental y o que quizás se tome en medida más estricta respecto a la legislación. ¿Qué vamos a poder hacer? O sea, ¿tendremos que involucrarnos más con la comunidad? Hace muy poco nos hicieron un sabotaje en nuestra facultad. Entonces, es un tema así muy preocupante y que nosotros nos enfrentaremos a distintos desafíos. Voy a contestar yo. Yo primero, la primera respuesta creo que la tienen ustedes y es estudiar. Tienen que estudiar porque es re bonito el mensaje ambientalista que somos los malos, los que cortan los árboles, que provocan la erosión, todo, todo lo que por lo que cada uno de los ingenieros forestales entró a estudiar precisamente por tener un carácter ambientalista, hoy día nos dicen ustedes son los malos. Y decimos no, 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 si no somos. Entonces, uno tiene que estudiar para saber. Cuando les digan no, es que el suelo, los pinos acidifican el suelo, no, es más ácido el suelo del bosque nativo porque tiene más materia orgánica. Y explícale por qué tiene más materia orgánica y cuáles son los suelos ácidos y cuáles son los suelos básicos. O sea, ustedes tienen que dar la respuesta. Eso es punto uno. Lo que mostró Rebeca, la historia, el desarrollo de las plantaciones, ¿por qué? Eso la mayoría no lo conoce. Creo que es súper valioso conocerlo. Y tercero, es principalmente no dejar que varse por estas por estas ondas ambientales o de moda. Que, ojo, los ingenieros, los estudiantes de ingeniería forestal caen muy rápido, pero muy rápido. Yo me acuerdo en una clase haber dicho tala raza y fue así como ¡Oh! Se escuchó, se escuchó ese gesto que hacen en un auditorio porque un profesor dijo tala raza. O sea, yo hoy día pregunto ¿cómo se va a superar el problema del bosque nativo si no se hacen intervenciones un poquito más fuertes? Esto del arbolito por aquí, el arbolito por allá, no resulta, no resulta. O sea, y hay que volver a ver las normas de manejo. Las normas de manejo no se hicieron hace 40 años y nadie las quiere tocar. Hoy día hay que tocarlas. Entonces, la verdad es que la responsabilidad que tienen quienes van saliendo hoy día es muchísima. Porque tienen que actualizar y tienen que saber mucho más y tienen muchas más herramientas hoy día. O sea, cuando se habla de ya parámetros y cómo se miden y qué resulta y a cuáles ecuaciones puedes llegar, creo que tienen ustedes muchas más respuestas que al menos las que tuve yo en mi época. Gracias, Aida. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, de esta forma estamos dando la finalización de este seminario. Queremos desde Corma agradecer especialmente a Rebeca, Aida, Francisco por sus excelentes presentaciones y a todos ustedes por la excelente participación y el interés. Yo creo que tenemos, nos vamos con una tarea súper grande para ser movilizadores de esta transformación del modelo forestal. Yo creo que ese es nuestro desafío. Tenemos que ser, construir esa transformación, el cambio climático no nos va a dar tregua y son los bosques los que van a hacer la protección y la reserva del carbono y todo lo que necesitamos para seguir viviendo en este mundo. Así que muchas gracias y un gran aplauso para todos. Aplausos 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 Aplausos